Sí, la implementación y la puesta en marcha de estos talleres está dirigido a niños y adolescentes en el marco de las tareas o actividades que desarrollamos a nivel de prevención y promoción de derechos. No sólo está destinado a chicos en situación de vulnerabilidad, sino que también está abierto a todos los niños y adolescentes bajo este lineamiento de trabajo, la prevención y la promoción de derechos. Los talleres que se van a dictar a partir de la semana próxima es maquillaje social, taller de reparación de motos y de panadería y repostería. Y también he estado omitiendo decir que va a haber un taller que se va a implementar que es el taller de carpintería. Y la implementación de estos cuatro talleres tienen que ver con un diagnóstico, un relevamiento y fundamentalmente con una encuesta que hemos ido realizando en función de reconocer el interés que tienen los jóvenes. El de carpintería es un taller que se va a articular con la CENAF, con la Secretaría de la Provincia de Córdoba, y se va a dictar en el barrio Santana, donde funciona la secretaría. Y los restantes talleres se van a dictar en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de Barrio Los Olmos, y la difusión se va a hacer a partir de mañana y la captación de los niños y adolescentes se va a hacer articuladamente con las otras áreas en donde involucran a jóvenes a través de situaciones de vulnerabilidad. Digo, esa es la idea, la propuesta es no solamente la de la contención, sino también la de proponer la incorporación y la prevención de conocimientos y saberes para que ellos puedan apropiarse y sustentarse en su cotidiano.